El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 6635 de Superastro Luna. Y para hoy, miércoles 20 de abril, nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras, ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos a conocer el resultado. Gana el número 0644, el signo Sagitario. Y juntos verificamos el resultado. Gana el número 0644, el signo Sagitario. Vamos de nuevo con el resultado 0644 y el signo Sagitario. 0644, signo Sagitario. Delegada de Coljuegos, confirmenos si el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web los resultados. Feliz noche.